Estoy hablando de conceptos de la ciencia oficial, de que es un baricentro, de que es la aceleración de la gravedad, que es una aceleración, que es la cinemática, que es la dinámica. Que dicen los propios científicos sobre la ley de gravitación universal. La misma ciencia te dice de que no está comprobado. Entiendan eso. No soy yo quien está diciendo esto. Yo solamente estoy diciendo lo mismo que la misma ciencia oficial. Pero estaría bueno que nos pongamos a pensar en esto. Bueno, saludos a todos. Este video que van a ver está grabado ya hace varios meses. Pero esta introducción está grabada recientemente. Porque, bueno, he llegado a diversas miradas sobre el video que hice. Y me parece que está bueno aclarar y poner sobre la mesa desde qué aspecto está hecho. Estamos abordando la gravedad desde Newton, básicamente. Entendiendo que la información que van a ver en este video es la información que recibe un ingeniero, que recibe un técnico. No es tal vez la información que maneja un científico. Porque nos damos cuenta que la porción de la física que recibe un técnico, un ingeniero, es la mínima necesaria para poder desenvolverse y poder realizar alguna obra de ingeniería. La media de la sociedad maneja este concepto, los que estamos instruidos técnicamente, pero hay una gran parte de la sociedad que directamente no maneja estos términos. La idea es poder explicar desde ese conocimiento técnico qué es lo que nos dicen a nosotros, qué es la gravedad. Y al menos poder poner en duda ciertas refutaciones desde lo que nos dice Newton, ¿no? O sea, a veces nos dan argumentos que parecen válidos para hablar de la gravedad y sin embargo, mismo desde un estudio técnico no es así. Así que, bueno, tal vez tenga algunos errores que un físico los vea y diga, che, esto no es así o no es tan así. Pero en lo concreto, desde lo que nosotros estudiamos, lo que nosotros nos enseñan es lo que van a ver en este video. Así que, bueno, los voy a dejar con el video ya grabado de hace tiempo, en el cual hay cosas que tal vez yo hoy las diría de otra manera, pero bueno, ya está hecho. Así que, saludos a todos y espero que no se aburran en demasía. La física es muy amplia, no vamos a dar una charla sobre la física completa con todos los campos que estudia. Básicamente, lo que nos sirve a nosotros en este momento para hacer este análisis, o pequeño análisis, es ver una parte de la física que es la mecánica, que también se le llama mecánica newtoniana. Donde dentro de la mecánica tenemos lo que es la cinemática, la estática y la dinámica. Digamos que la cinemática y la dinámica estudian lo que es el movimiento de los cuerpos. La diferencia es que a la cinemática no le importan las causas que originan ese movimiento. A la dinámica sí le importan. ¿Bien? O sea, la dinámica estudia el movimiento pero con sus causas. ¿Qué es lo que queremos decir acá? Esto es una manera análoga de, por ejemplo, explicar lo que hizo Kepler. Kepler estudia el movimiento de los planetas, pero utiliza sus tres leyes fundamentales, que llegas a esas tres leyes, pero estudiando no la causa del movimiento de los planetas, sino simplemente observa el movimiento y lo estudia, el movimiento de los planetas. A la cinemática no le importa si un cuerpo se cae por la gravedad, por la densidad, por la presión, porque Papá Noel lo está empujando con un rayo místico. O sea, no le interesa la cinemática. La cinemática observa un movimiento, lo describe y lo estudia. Punto. Digamos, por ejemplo, que dentro de lo que es la cinemática, si un cuerpo se mueve, lo que vemos es que está en una posición y luego pasa a otra posición. O sea que los parámetros desde donde estudiamos la cinemática son, por ejemplo, la posición o la distancia. También vemos que ese cuerpo demora una cantidad X de tiempo, o sea que otro parámetro es el tiempo, y lo hace con determinada velocidad. Entonces serían los tres parámetros principales de lo que sería el estudio del movimiento de un cuerpo desde la cinemática. Ahora falta uno, que es muy importante, y eso depende de la velocidad. O sea, digamos que si un cuerpo se mueve con velocidad constante, o sea que no varía su velocidad, digamos que se mueve con velocidad constante. Ahora, si su velocidad varía, decimos que experimenta una aceleración. Si varía, hay aceleración. Si es constante, la aceleración es igual a cero. Eso serían los parámetros principales desde donde estudiamos la cinemática. La cinemática estudia muchos tipos de movimientos. Movimiento circular, tiro oblicuo, tiro vertical y caída libre, movimiento rectilíneo uniformemente variado, movimiento rectilíneo uniforme. O sea, hay un montón de movimientos que estudia con sus respectivas ecuaciones, horarias y demás, ¿no? Pero nosotros nos vamos a centrar en la parte de la cinemática, donde vamos a explicar de dónde viene esta G, por ejemplo. Cuando hablamos de dinámica, la dinámica es bastante, es más extensa que la cinemática, digamos, pero bueno, no nos vamos a meter demasiado. Pero sí lo que podemos decir es que dentro de las causas que originan el movimiento en la dinámica, o sea, tenemos el fundamento dinámico de Newton, dentro de su fundamento dinámico, él postula que la fuerza, una fuerza, es igual a la masa por la aceleración. Y dice que la fuerza peso es igual también a la masa por la aceleración. Lo que ocurre es que a esta aceleración le ponen G, que es la G que vamos a ver ahora, ¿no? Pero este vendría a ser el fundamento principal que vamos a utilizar de la dinámica. Nosotros podemos observar acá una G minúscula y una G mayúscula. Esta G que asociamos con la gravedad es donde en la física aparece lo que vendría a ser el concepto de G de gravedad. Lo que se dice es que esta G minúscula vale 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y esta G mayúscula vale 6,73 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramos cuadrados. ¿Qué vendría a ser esta G y esta G? Bueno, a esta G se la llama aceleración de la gravedad. Y esta G vendría a ser la constante gravitacional. Digamos que este 9,8 metros sobre segundo es algo empírico y que esta constante gravitacional es algo teórico. Bien, ahora vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de aceleración de la gravedad. Yo esta palabra gravedad la podría sacar directamente porque vamos a definir que es aceleración. O sea, si me dicen que esta G es la aceleración de la gravedad que vale 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, digamos que la física define la aceleración como la variación de velocidad. Vamos a ver una cosa. Nosotros tenemos un cuerpo, ¿no? Bueno, ese cuerpo recorre esta distancia, tiene esta posición inicial, esta posición final. Este movimiento lo describe en determinado tiempo, por lo tanto podemos calcular que este cuerpo tiene determinada velocidad. Supongamos que este cuerpo, no sé, lo estamos estudiando en un trayecto donde va a 50 metros sobre segundo y después de recorrer esta distancia, en este punto, digamos, su velocidad son 70 metros sobre segundo. O sea, hay una variación de velocidad. Por lo tanto decimos que este cuerpo experimenta una aceleración, que se calcula de cuánto da esa aceleración en metros sobre segundo al cuadrado, es la unidad. ¿Bien? Ahora, nosotros para estudiar la física, si bien no vamos a meternos profundamente en lo que son los vectores, cómo definir las direcciones y los sentidos de los vectores en coordenadas, En este eje X y en este eje Y estamos estudiando el movimiento en una dirección horizontal, donde en esta dirección horizontal tenemos sentido hacia la izquierda y sentido hacia la derecha, y en una dirección vertical, donde en esta dirección vertical tenemos un sentido hacia arriba y un sentido hacia abajo. Cuando en el estudio analítico, digamos, de un movimiento, estamos trabajando en una dirección horizontal, nosotros decimos que este cuerpo experimenta una aceleración cuando hay variación de velocidad. Ahora, cuando analizamos un cuerpo, por ejemplo en caída libre, ¿no? En dirección vertical, cuando hablamos de dirección vertical, acá pasa lo mismo que acá, tenemos una posición inicial, una posición final, hay un tiempo en el cual recorre esta distancia del cuerpo, hay una velocidad, y lo que decimos también es que hay una aceleración. Si nosotros dejamos caer un cuerpo, lo soltamos a determinada altura, en caída libre, el cuerpo cae, va aumentando su velocidad, por lo tanto decimos que tiene una aceleración. Bien, lo que ocurre es que aquí, a esta aceleración, la llaman g. Pero el concepto es exactamente el mismo, hay una variación de velocidad. Esto tiene una velocidad inicial de cero, porque lo estamos dejando caer, lo tenemos en la mano y lo soltamos, pero después de recorrer esta distancia en este tiempo, pone L que tiene una velocidad fina, experimenta una variación de velocidad, por lo tanto experimenta una aceleración. Lo que ocurre es que acá ya nos están metiendo en la cabeza el tema de la g de la gravedad, porque nos están diciendo que esa aceleración ocurre por la atracción de la gravedad. Porque si nosotros hacemos un experimento de caída libre, nos va a dar que la aceleración es aproximadamente 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Acá yo tengo un videíto, que básicamente son unos chicos de la escuela, ¿no? Fíjense en esto, fíjense que dice cómo calcular la gravedad del planeta Tierra, la gravedad. Bueno, vamos a ver qué hacen estos chicos, donde necesitan un flexómetro, es un metro que se flexa, una cinta métrica, una masa, una pelota usan, una calculadora. Básicamente lo que hacen estos chicos es, bueno, desde una distancia que ellos miden, saben de qué distancia van a arrojar esa pelota, la dejan caer en una caída libre, y cronometran, se fijan cuánto tiempo demora en caer esa pelota, desde que la sueltan hasta el piso. Sacan que la altura es 5 metros, el tiempo es 1,01 segundos, y utilizan esta fórmula que vendría a ser una ecuación horaria dentro de lo que es la cinemática. Esta fórmula ya la utilizamos reducida o deducida, ¿no?, para hacer un cálculo. Esto viene de un desarrollo más complejo, digamos. Pero, sin embargo, al punto al que voy es a que se puede medir lo que es la aceleración de la gravedad. Hacen toda esta cuenta, la vamos a adelantar. Entonces, ellos al saber la distancia y el tiempo, pueden aplicar esa fórmula, y lo que les da es esto, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, que es la gravedad de la Tierra. ¿Por qué muestro esto? Muestro este video y hay muchos más, donde chicos desde la escuela calculan con datos conocidos y empíricos cuánto da esa gravedad. Cuando se habla de, como decían estos pibes, la gravedad, la gravedad del planeta Tierra, ellos lo que hicieron en realidad fue calcular la aceleración. Cuando nosotros hablamos de esta g minúscula, lo que estamos hablando acá es de aceleración. Y esto se lo llama constante. Y en vez de A le ponen G. Pero el concepto es aceleración, es lo mismo. A ver, esta es una constante media extraña porque es una constante que varía. Pero digamos que en un lugar, en un mismo lugar geográfico, siempre nos va a dar el mismo valor. Esto es un dato empírico. Bien, esto es algo que nosotros podemos experimentar, podemos calcular, y este número nos da. Esto describe una aceleración. Esto describe un movimiento. A ver, de manera análoga en que yo estoy diciendo que la aceleración de la gravedad es aceleración en dirección horizontal y G en sentido vertical, pasa algo análogo con esto, ¿no? Con este concepto de fuerza y peso. Si yo vectorizo la aceleración, si la vectorizo así, es aceleración. Si la vectorizo así, se le llama G. Con este concepto de fuerza es igual a masa por aceleración, pasa algo similar. Cuando vectorizamos esta fuerza, si este es el vector de fuerza, decimos que una fuerza es masa por aceleración cuando está vectorizado en dirección horizontal. Ahora, nos definen a la fuerza-peso como la masa por la aceleración de la gravedad. Entonces, digamos que cuando vectorizamos el peso, ¿cuál es la diferencia entre fuerza y peso? Que llamamos fuerza cuando lo estamos vectorizando en manera horizontal y peso cuando lo hacemos de manera vertical. Pero es exactamente el mismo concepto. Fuerza es igual a masa por aceleración. Peso es igual a masa por aceleración. O sea, estamos diciendo fuerza, aceleración. Peso, gravedad. ¿Se entiende cómo es analíticamente esto? Ahora, lo que vemos es que esto y esto analíticamente es exactamente lo mismo. Digamos que en dirección vertical, sentido hacia abajo, observamos que hay una aceleración. Eso lo podemos observar. Hay una caída libre, un cuerpo recorre determinada distancia en determinado tiempo, hay una variación de velocidad, por lo tanto hay una aceleración. Esa aceleración se mantiene constante en un mismo lugar geográfico, digamos, que puede ser 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, ¿por qué pasa esto? Y le ponemos la G porque evidentemente estamos tomando como una ley algo que es una teoría, que es una de las observaciones o posibles teorías de por qué las cosas se caen. Esto se ha sacado de un libro de una editorial que se llama Asimov. Asimov es una editorial hecha por profesores de la Facultad de la Universidad de Buenos Aires que no son libros oficiales de física para lo que es el programa de estudios del ciclo básico común de la universidad, sino que son como ayuda de estudio para los alumnos. De hecho, los mismos profesores te recomiendan que te compres o te bajes estos libros y que los uses como ayuda de estudio. Bueno, dentro de uno de esos libros, yo rescaté esta parte donde hablan de la gravitación y les voy a leer lo que dicen estos profesores de la universidad. Repito, no es oficial del libro de estudio, pero sí palabras de profesores de la Universidad de Buenos Aires. Dicen, cuando estábamos en cinemática, te comenté que los cuerpos caían con la aceleración de la gravedad. Sin embargo, en ningún momento expliqué qué era lo que causaba esa aceleración. ¿Qué es lo que les estaba diciendo? O sea, sí, sabemos que soltamos un cuerpo a determinada altura, cae. Y se produce una aceleración que es de 9,8 metros sobre el segundo al cuadrado. La podemos calcular, es algo empírico, pero no sabemos por qué pasa. Después dice, cuando estábamos viendo dinámica, que estudiaré el movimiento y las causas que ocasionan ese movimiento, te comenté que en realidad esa aceleración era provocada por la fuerza-peso. Sin embargo, en ningún momento expliqué de dónde venía esa fuerza-peso. Como ahora estábamos en gravitación, puedo aclararte un poco el asunto. La fuerza-peso aparece porque la Tierra atrae a todos los cuerpos que están arriba de ella. Esta respuesta será muy linda, pero no sirve de mucho. ¿Por qué? ¿Por qué la Tierra atrae a los objetos? ¿Por qué los repele? Entonces te dicen, ¿por qué la Tierra atrae a los objetos? Acá llegamos al fin de la cuestión. Ya no se puede avanzar más. La pregunta de por qué la Tierra atrae a los objetos no tiene respuesta. O si querés, la respuesta es, porque así es el universo. Pero en lo concreto, sabemos que esto es la aceleración. En dirección vertical de un cuerpo. La diferencia básicamente radica en esto. Un cuerpo que se mueve en dirección horizontal, hay que aplicarle una fuerza para que este cuerpo se ponga en movimiento. Digamos, ¿no? Uno está parado y para uno moverse en dirección horizontal, o tenés que caminar a aplicar un trabajo, te puede empujar un viento, te puede empujar otra persona. Cuando hablamos de lo que es la dirección vertical, tenemos un cuerpo, el cuerpo lo soltamos, el cuerpo cae, está sometido a una fuerza. Ahora, esto puede pasar por densidad, por lo que es el principio de Arquímedes, puede pasar por presión, puede pasar porque la gravedad te tira para el centro de la Tierra. El tema, ¿cuál es? Que verdaderamente no sabemos por qué es, cuál es esa fuerza que hace que este cuerpo se caiga. Pero el tema de gravedad es una de las teorías de por qué este cuerpo se cae y de cuál es la fuerza que hace que este cuerpo se ponga en movimiento cuando lo soltamos en caída libre. Y se puede analizar desde, tal vez, cosas que están ocultas y que no conocemos. Pero decir gravedad es una teoría que, bueno, como teoría es válida, pero no por ser válida es verdadera, porque no hay una demostración de esto. No hay una verificación. No está comprobado. Entonces estamos tomando una teoría como ley. Para que la teoría sea ley, esto se tiene que comprobar. Por eso cuando hablamos de aceleración de la gravedad y hablamos de la constante gravitacional, vamos a diferenciar cuando alguien dice porque la gravedad vale 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, no, no, la gravedad vale 6,673 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado dividido kilogramos al cuadrado. Entonces la realidad es que la gravedad no vale ninguna de estas dos cosas. La gravedad. Esto es la aceleración de la gravedad. Y esto es una constante gravitacional, que es una constante como lo es pi, digamos. Entonces, ¿esto es una fuerza? No, esto no es una fuerza. Esto es una fuerza y no tampoco. ¿La gravedad vale 9,8 metros sobre segundo? No. ¿Vale 6,673 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramos cuadrado? No, tampoco. Este es el valor de la constante gravitacional, que es una constante, es un número. Y esto es el valor de la aceleración de la gravedad. Bien. Bueno, hablemos de la ley de gravitación universal de newton. Esta ley que dice que la fuerza de atracción es igual a una constante g por la masa 1 por la masa 2 sobre la distancia al cuadrado. La distancia entre esas masas. A ver, conceptualmente lo que está diciendo es que la gravedad genera una atracción, esa atracción es una fuerza, esa fuerza es directamente proporcional al producto de dos masas e inversamente proporcional a la distancia entre ellas al cuadrado. Y eso multiplicado por una constante g. Cada masa tiene una fuerza de igual módulo y la misma dirección, pero sentido opuesto. Se atraen con esta fuerza. El tema es que esta fórmula se basa en la masa de la Tierra. Entonces vamos a ver qué pasa con la ley de gravitación universal. Si decimos que esa fuerza de atracción es igual a una constante g multiplicada por la masa de la Tierra por otra masa dividido la distancia entre ellas al cuadrado, de acá podemos sacar varias cosas. En principio podemos decir, Newton también dice en su principio dinámico, que una fuerza es igual a la masa por la aceleración. Por lo tanto, de ahí podemos sacar que esta fuerza es igual a esta fuerza, por lo tanto, masa por aceleración es igual a una constante g multiplicada por la masa de la Tierra multiplicada por la otra masa dividido la distancia entre ellas al cuadrado. Bien. Entonces de acá, cancelamos masa con masa porque estamos hablando de la misma masa. Esta aceleración es lo que vendría a ser la llamada aceleración de la gravedad g. Entonces de acá, esto nos queda que la aceleración de la gravedad es igual a una constante g multiplicada por la masa de la Tierra dividido la distancia al cuadrado. Y de acá también podemos sacar varias cosas. De acá podemos decir entonces, por ejemplo, que la constante g de aceleración es igual a la constante gravitacional por la masa de la Tierra. O sea, ¿cómo sería la masa de la Tierra? Y bueno, habría que multiplicar el volumen de la Tierra por la densidad. Esto sería el volumen. Por la densidad de la Tierra. O sea, el volumen de una esfera es igual a 4 tercios de pi por el radio al cubo. O sea, de acá podemos decir también que en vez de poner masa de la Tierra podemos poner 4 tercios de pi por el radio al cubo por la densidad de la Tierra. También podemos decir de acá que si la constante de aceleración de la gravedad g es igual a la constante gravitacional por la masa de la Tierra dividido la distancia al cuadrado, yo también puedo despejar de acá lo que es la constante gravitacional. O sea, que la constante gravitacional quedaría igual a la aceleración de la gravedad por la distancia al cuadrado dividido la masa de la Tierra. También de acá puedo decir lo siguiente, que la masa de la Tierra es igual a la constante g por la distancia al cuadrado dividido la constante gravitacional. O sea, ¿por qué hago toda esta deducción? Porque acá vamos a hablar algo que es muy importante. Vamos a hablar de qué pasa en esta fórmula. Yo la voy a deducir diciendo que la aceleración de la gravedad es igual a la constante gravitacional por la masa de la Tierra dividido la distancia al cuadrado. Veamos qué pasa acá. La aceleración de la gravedad, bueno, esto es lo que habíamos visto que viene de la cinemática, que viene de Newton. Si bien Newton es quien plantea toda esta fórmula, ¿no? Este es un valor que en teoría conocemos. La distancia al cuadrado entre la masa de la Tierra y la otra masa que vamos a calcular para saber cuál es la distancia necesitamos saber cuál es el radio de la Tierra. Bien, entonces de acá viene Erastótenes, quien es el que proporciona el radio de la Tierra, por ende su perímetro y se podría también de esa manera sacar el volumen. La constante gravitacional la saca Cavendish y la masa de la Tierra Bueno, acá tenemos un problemita también porque la masa de la Tierra se intentó hallar una vez teniendo el valor de la constante gravitacional. Lo que ocurre es que Newton planteó esta fórmula, la planteó y quedó ahí. Entonces, vamos a hablar de cada una de estas partes por separado a ver qué pasa. Empecemos con Erastótenes. Esto está acá ha dibujado el experimento que hizo Erastótenes. Vamos a suponer que lo hizo. Dice si yo supongo que la Tierra es esférica entonces haciendo el experimento acá vendría estar Aswan, acá vendría estar Alejandría los 800 kilómetros él hace el aljibe el palo o el otro palo o el obelisco o lo que sea saca este ángulo de 7,2 grados que no se sabe bien cómo lo sacó pero ponele que lo saca entonces saca lo que sería el radio de la Tierra al punto al que quiero ir es el siguiente que si Erastótenes en vez de decir la Tierra es esférica entonces si es esférica hago este experimento y me da el radio de la Tierra también haciendo exactamente el mismo experimento el mismo Erastótenes con esta distancia de 800 kilómetros y este ángulo de 7,2 grados podría haber sacado la distancia que hay desde el nivel del suelo al sol o sea tomando como válido el experimento tomándolo como que verdaderamente lo hizo él pudo haber hallado dos cosas distintas en dos paradigmas distintas el tema es donde se sitúa él para ver qué es lo que estaba calculando algo parecido pasa con la ley de gravitación universal digamos que Erastótenes es clave en la ley de gravitación universal porque es quien saca el supuesto radio de la Tierra repito al sacar el radio de la Tierra podemos sacar su perímetro su volumen etcétera y el volumen es muy necesario para lo que es la ley de gravitación universal ¿por qué es muy necesario? y porque habría que hallar la masa de la Tierra entonces vamos a ver qué pasa con la masa de la Tierra para que esta fórmula ecuación tenga sentido tenemos que tener conocidos al menos que nos quede una incógnita sola o sea acá no sabemos ni la constante G que plantea Newton Newton no la sabía y tampoco sabía la masa de la Tierra él hizo digamos una suposición un estimativo vamos a centrarnos en cómo se halló la masa de la Tierra cuando buscamos la medida de la constante G de gravitación universal vean esta página nos explican el experimento de Cavendish por ejemplo y nos dicen que la masa de la Tierra se puede determinar una vez que se conoce el valor de G bien pero no tenemos el valor de G entonces ¿cómo hallamos la masa de la Tierra? bueno vamos a ver qué pasa con la masa de la Tierra acá en Wikipedia ya te dicen que el valor de la masa de la Tierra es 5,8 por 10 a la 24 kilogramos ¿cómo se halló eso? vamos a ver algunas cositas por ejemplo Newton dice que él propuso dos métodos diferentes para obtener por separado ya sea la constante gravitacional o la masa porque tenemos que definir a ver qué es cada cosa Newton Newton dice que por un lado él decía bueno en un laboratorio agarramos y pongamos dos masas separadas y hagamos un experimento sabemos a qué distancia las vamos a poner sabemos la medida de la masa entonces haciendo ese experimento aplicando la fórmula de gravitación universal nos da la constante G que esto fue lo que después hizo Cavendish básicamente lo que te dicen es que desde la ley de gravitación universal reemplazan lo que es fuerza por masa por aceleración entonces te queda bueno masa por aceleración es igual a esta ecuación gravitacional masa se va con masa de acá que te queda que la aceleración que en realidad es lo que le llaman la G es igual a la constante por la masa de la Tierra dividido la distancia al cuadrado entonces distancia al cuadrado y aceleración las tenemos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado y esto vendría a ser el radio de la Tierra al cuadrado por lo tanto ya tienen lo que es el radio de la Tierra al cuadrado por la aceleración y eso es igual a la constante de gravitación universal por la masa de la Tierra de acá podemos despejar bueno este dato ya lo conoces si despejamos nos queda que la masa de la Tierra es 3,98 por 10 a la 14 N por metro cuadrado sobre kilogramos dividido la constante gravitacional hallando la constante gravitacional despejamos y sabemos la masa de la Tierra esto vendría a ser lo que te están explicando lo que dice es que haya que fuerza hace el tensor cuando estos dos cuerpos se acercan esto se puede decir de esta manera también desde esta fórmula despeja lo que sería la constante gravitacional y queda esto distancia al cuadrado por fuerza sobre el producto de las dos masas que es lo mismo decir fuerza masa por g multiplicado por la distancia al cuadrado dividido masa 1 por masa 2 ahí tenés la constante gravitacional masa 1 se va con masa 1 y te queda que la constante gravitacional es igual a la distancia al cuadrado por la aceleración dividido la masa 2 lo que vendría a ser la distancia al cuadrado es la distancia que hay entre los centros de masa de los dos cuerpos cuánto esta esfera se acerca a esta masa a esta otra por acción de la atracción gravitacional al hallar cuánto es lo que se acercan estas dos masas puede calcular cuál es la distancia al cuadrado poner la distancia al cuadrado en esta ecuación y haya la constante gravitacional a mí me parece que sería más adecuado verlo desde esta forma pero bueno estoy explicando de alguna manera lo que dicen en el video y lo que dice Newton también otra cosa que propone Newton que lo propone es decir bueno hagamos una medición de la tierra desde la desviación de la plomada con respecto a la vertical él lo dice desde una montaña de masa calcular está diciendo por ejemplo es que bueno vamos a hacerlo más grande vos tenés la montaña estimás cuál es el centro de masa de la montaña entonces con respecto a la vertical pondrías una plomada y verías cuál es la extracción que tiene la plomada con respecto a la montaña entonces la plomada se desviaría exagerado ¿no? pero bueno esto vendría a ser el cálculo por desviación de la vertical los primeros intentos para determinar la masa de la tierra por el método de desviación de la vertical fueron los de Pierre Bouguer en el chimborazo en Ecuador que era un volcán digamos ¿no? Newton había establecido que la atracción gravitacional en la superficie de una esfera con masa sería la misma si toda la masa se concentrase en el centro de la esfera Bouguer trató de determinar la densidad media de la tierra por dos métodos uno el de la desviación de la vertical como dijimos recién y el otro con medidas con péndulos como hizo Cavendish el chimborazo tiene una forma bastante regular por lo tanto la eligió Bouguer para poder estimar donde estaría su centro de gravedad Maskelin junto a un grupo de científicos británicos hizo lo mismo que Bouguer pero en el monte Sheaalien no sé cómo se pronuncia en Escocia que fue seleccionado por la sociedad real de Londres una sociedad científica a la que pertenecían básicamente tanto Bouguer como Maskelin eran astrónomos por lo tanto lo que hicieron fue establecer dos bases de control a distintas distancias de las respectivas montañas y medir mediante el método de desviación de la plomada basándose en la diferencia de posiciones de distancias entre las estrellas con respecto a las dos diferentes bases de control en relación con las montañas en cuestión bueno como resultado Bouguer fue consciente de que sus determinaciones de la densidad estaban muy separadas de la verdad a menos que aceptase que la montaña estaba hueca en el cálculo de Maskelin participaron Cavendish y otros científicos también y determinaron una estimación de densidad de la montaña y con esa estimación fijaron la densidad media de la tierra que la fijaron en 4,5 gramos por centímetro cúbico en conclusión todos estos experimentos o sea por el método de desviación de la plomada demostraron que no era posible determinar la masa de la tierra con menos de un 10% de error por lo general en la ciencia si estamos fuera por un factor de 2 o un factor de 10 lo llamamos horrible error incluso decimos algo está mal con la teoría si apenas estamos fuera por un factor de 10 sin embargo en cosmología estamos fuera por un factor de 10 a 120 es decir 1 con 120 ceros después de él este es el mayor desajuste entre la teoría y el experimento en la historia de la ciencia Michio Kaku después un tal Frederick Pettich repitió los experimentos en los Pirineos y observó que la plomada se alejaba en lugar de verse atraída por la montaña luego calculó la influencia de los Pirineos sobre la dirección de la plomada en Toulouse y encontró que el valor observado era mucho menor que el teórico aceptando que este hallazgo era cuasi general a ver todas las estimaciones que tuvieron siempre había una diferencia entre lo teórico y lo que pudieron observar digamos y lo que te dicen es que esto pasaba debido a que hay una cierta compensación por efectos de atracción entre las montañas por un mecanismo llamado isostasia entonces cuando nosotros vamos a buscar que es la isostasia nos dice que la isostasia es la condición de equilibrio que presenta la superficie terrestre debido a la diferencia de densidad de sus partes se resuelven movimientos verticales y está fundamentada en el principio de Arquímides o sea me estás hablando de densidad me estás hablando de que hay una compensación por las densidades entre todos los fluidos y las masas de la superficie terrestre esto ya es interesante lo que están diciendo ¿no? en conclusión determinar la masa de la tierra por el método de desviación de la vertical no no se puede ¿bien? entonces seguimos teniendo el problema de la masa de la tierra Cavendish ya vimos que Cavendish halló esta constante gravitacional pero basándose en una suposición de la masa de la tierra como comprobación del experimento que hizo o sea lo que ocurre acá básicamente es que tenemos un problema o sea ¿qué fue primero el huevo o la gallina? o sea ¿y cuál es el gallo en la ecuación? esto la verdad que es una incongruencia grande en esta ecuación digamos ahora entendamos cuando yo les decía de la relación que hay por ejemplo entre estas personas ¿no? cuando yo hablaba de esta de esta fórmula de la ecuación reducida yo lo que estoy diciendo acá básicamente es lo siguiente Newton me dice la aceleración de la gravedad Cavendish calcula la constante gravitacional G de una manera media extraña porque es un lindo cálculo pero no se pueden hacer solo cálculos y ecuaciones para determinar algo sin tener la comprobación esto se queda en una parte ¿bien? después Booger Maskelin Newton acá estábamos hablando de la masa de la tierra ¿sí? que también podríamos llevarlo acá y inclusive Erastótenes digo la masa de la tierra no sé qué onda y después tenemos Erastótenes que es el que proporciona el radio de la tierra por lo tanto con el radio de la tierra se puede sacar el volumen que es la distancia al cuadrado ahora vamos a ver con respecto al volumen de la tierra y la masa de la tierra qué podemos decir al respecto ¿no? de todo lo que hemos visto de las maneras de hallar la masa de la tierra volvemos a esta reducción de la ecuación o deducción de la ecuación donde en lugar de yo poner la masa de la tierra estoy poniendo el volumen de una esfera por la densidad de la tierra ¿bien? entonces vamos a ver vamos a ver por un momento qué es la densidad la densidad generalmente se simboliza con la letra ro que me salió media fea pero bueno la densidad en la física está definida como la masa sobre el volumen entonces vamos a hacer una cosa vamos a hacer una especie de cálculo para ver cómo hallar una masa ¿bien? yo por ejemplo acá dictaminé un volumen de un cuerpo que tiene 10 metros por 15 metros por 35 metros entonces yo digo bueno todo este volumen entonces quiero sacar cuál es la masa que tiene todo este volumen ¿bien? entonces lo primero que hago lo primero es sacar cuál es el volumen de este cuerpo o sea me base por altura por lo que vendría a ser el largo digamos ¿no? y eso me da 5200 metros cúbicos ya tengo el volumen tengo este volumen estos metros cúbicos de plomo ahora ¿cómo sé cuál es la masa de todo este volumen? bueno busco en una tabla cuál es la densidad y me dice que la densidad del plomo es 11300 kilogramos sobre metro cúbico yo les decía que la densidad es igual a la masa sobre el volumen o sea estamos hablando de 11300 kilogramos sobre un metro cúbico te está diciendo que en un metro cúbico o sea en un cubo de un metro por un metro por un metro de plomo esto tiene una masa de 11300 kilos si buscamos no sé la densidad de no sé del acero que creo que son 7800 kilogramos por metros cúbicos te está diciendo que en un metro cúbico en un metro por un metro por un metro de acero hay 7800 kilogramos ¿bien? entonces para calcular la masa esta masa yo lo que hago es multiplicar la densidad del plomo por el volumen del plomo o sea tengo el volumen de este cubo por la densidad del plomo entonces tengo estos 5250 metros cúbicos por 11300 kilogramos sobre metro cúbico que es la densidad del plomo cancelo cancelo metro con metro me queda en kilogramos y esto me da 59.325.008 kilogramos así se saca la masa de un cuerpo ¿bien? multiplicando su volumen por su densidad ahora bien nosotros recién veíamos que Newton estableció que la tracción gravitacional en la superficie de una esfera con masa obviamente sería la misma si toda la masa se concentrase en el centro de la esfera digamos si las tótenes nos da el radio de la tierra con el radio de la tierra podemos calcular el volumen nosotros podríamos decir lo que pusimos acá el volumen de la esfera por la densidad del planeta digamos nos daría la masa de la tierra que fácil acá ya tenemos podemos calcular la masa individualmente de la constante g y ahí podríamos comprobar esto el tema es el siguiente justamente Newton lo que estaba diciendo si esta es la tierra su radio Newton decía que la masa del planeta tierra podría concentrarse en el centro de la tierra entonces vamos de nuevo el volumen de la tierra lo podemos calcular de hecho sabiendo que el radio de la tierra es 6371 kilómetros hacemos 4 tercios de pi por 6371 kilómetros esto al cubo y nos da el volumen de la tierra esto nos da 1,0832 por 10 a la 12 kilómetros cúbicos vamos a corroborar esto vamos a wikipedia la tierra volumen 1,08 321 por 10 a la 12 bien bueno ya tenemos el volumen que bueno no sabemos que Erastóstenes nos dio el radio con el radio de la tierra que nos dio Erastóstenes suponiendo que era esférica suponiendo que era esférica calculo esa radio con esa radio sacamos que este es el volumen de la tierra ahora podemos hacer 1,0832 por 10 a la 12 kilómetros cúbicos por esto es igual a la masa esto vendría a ser el volumen y lo multiplicamos ahora por la densidad y la densidad es a ver que dice wikipedia si mirá mirá tenemos la densidad la densidad es 5,515 gramos por centímetro cúbico que lo mismo decir 5,515 por 10 a la 12 kilogramos por kilómetro cúbico hacemos esta cuenta perfecto masa de la tierra es igual a 5,98 redondeando por 10 a la 24 y esto es en esto se va con esto esto se va con esto kilogramos vamos a ver que dice wikipedia 5,97 36 por 10 a la 24 kilogramos es la masa de la tierra bueno muchachos estábamos discutiendo el pedo a ver tenemos el radio de la tierra 6.371 tenemos la densidad de la tierra 5,515 por 10 a la 12 kilogramos por kilómetro cúbico tenemos el volumen de la tierra que era 1,0832 por 10 a la 12 kilómetros cúbicos que más tenemos la masa sacamos la masa che era 5,98 redondeando 98 por 10 a la 24 kilogramos constante gravitacional es igual a 6,673 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramos al cuadrado la aceleración g es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado loco estábamos discutiendo no sé para qué estamos haciendo este video bueno fuera de sarcasmo y fuera de broma hablando en serio a ver acá tenemos un problema con todo esto esto es la aceleración o sea la variación de velocidad que se produce cuando dejamos caer un cuerpo en caída libre si bien esto varía podría ser un dato comprobable ahora esto ahora esto ahora esto ahora esto ahora esto esto se queda en la nada se queda en una partecita en una sola partecita de lo que es el pensamiento científico porque son cálculos todos muy lindos muy bonitos pero son todos supuestos esto no se comprobó entonces ¿dónde queda el método hipotético deductivo? ¿dónde quedan las premisas de la ciencia? hasta que esto no se pueda comprobar esto es pura teoría porque no se comprueba muchachos esto no se comprueba y aparte vamos a ver algo muy importante radio de la tierra masa de la tierra ya vimos cómo calculó una masa a ver muchachos el pozo cola que la profundidad a la que llegó es 12 kilómetros para que ustedes vean esto está dibujado a escala bien es más vamos a hacer una pequeña medición esto son 12 kilómetros a escala a ver si nos entendemos esto es lo máximo que perforó el pozo cola en una parte del planeta si fuese esférico este pedacito en comparación a todo esto no sé si se dan una idea ¿ven lo que es esto? ¿de qué comprobación me estás hablando? no me podés comprobar el radio de la tierra no podés hacerlo mirá lo que excavaste nada nada dentro de esta corteza ¿de verdad que perforando 12 kilómetros podés sacar la densidad de todo esto? ¿cuántas masas hay en la tierra? ¿promediando promediando se saca esto? o sea yo la verdad que no lo puedo creer porque habría que sacar el volumen de todo esto multiplicarlo por la densidad pero todos esos cálculos que hicimos son todos muy bonitos de los cálculos pero esto es pura teoría es pura teoría porque no podemos promediar la densidad de la tierra ¿bien? no la podemos promediar miren lo que es esto miren lo que es esta pelota ¿de verdad me decís que vos podés promediar la densidad que hay? acá hay seres vivos acá hay montañas acá hay cuarzo granito arcilla petroel óleo arena y con sus distintas compactaciones ¿no? entonces cambia su densidad también ¿bien? acá tenemos bosques ¿qué más tenemos? agua agua salada agua dulce tenemos una disposición de masas miren la cantidad de arena que hay acá por ejemplo tomando como estos que es verdad ¿no? tenemos esta masa de hielo acá supuestamente esta masa de hielo acá ¿de verdad me estás diciendo que se puede promediar una densidad? ¿de verdad? cuarzo piedra caliza no sé la cantidad de densidades que habría que sacar para sacar un promedio son enormes y aparte vamos a entrar en una parte que no es solo que me estoy quejando y estoy diciendo no ¿cómo puede ser? mirá la cantidad no para vamos a hacer las cosas como corresponden y vamos a decir una cosa Newton decía que podías concentrar la masa completa en el centro de la esfera ¿no? bueno vamos a a ver qué pasa con eso cuando estábamos viendo lo que es la física dentro de la mecánica la cinemática la estática y la dinámica dentro de la estática se estudia algo que se llama varicentro el varicentro vendría a ser el centro geométrico por donde se suponen concentradas todas las fuerzas de un cuerpo o de un sistema de cuerpos y donde ese cuerpo se encuentra en equilibrio y se supone que es el punto geométrico donde ese cuerpo o un sistema de cuerpos ofrecen menos resistencia para ponerlos en rotación alguna vez habrán visto esto los dos tenedores escarabadientes pum enganchamos los tenedores toque equilibrio epa qué pasó lo que está pasando acá es que el varicentro de este cuerpo está en este punto exactamente en este punto o sea fíjense que el varicentro está fuera de lo que vendría a ser la geometría o el volumen de este tenedor o de este tenedor o de este escarabadientes está acá ¿por qué? porque eso se calcula el varicentro puede coincidir con el centro geométrico de un cuerpo de una superficie y por lo general se dice que es el centro de equilibrio o el centro de masa lo que ocurre que ese centro sale de cálculo nosotros nosotros acá tenemos dibujados unos cuerpos y yo dibujé su centro geométrico digamos tengo una figura en dos dimensiones un cuadrado donde su centro geométrico marcando las diagonales sale donde está en un cubo es tridimensional pero es lo mismo digamos sacamos el centro geométrico en un círculo es muy sencillo y en una esfera digamos que también ahora ¿qué pasa? el varicentro el centro de equilibrio coincide con el centro geométrico siempre y cuando este cuerpo tenga una composición homogénea si nosotros tenemos un cubo de acero bueno el varicentro va a coincidir con el centro geométrico de este cubo digamos ahora ¿qué pasa? si tenemos una esfera donde esta esfera está compuesta la mitad por plomo y la mitad por oro el varicentro ¿ustedes piensan que estaría acá? en el centro geométrico de esta esfera bueno yo lamento decirles que no que no no está en el centro geométrico de esta esfera ¿y dónde está? y bueno hay que calcularlo yo ya les puedo decir por ejemplo que a ver el cálculo del varicentro se puede hacer en dos dimensiones o en tres o sea acá tendríamos un eje de simetría ¿bien? en donde acá no hay simetría viéndolo de esta forma así sí hay simetría por lo tanto yo sé que el varicentro va a estar a través de este eje pero ¿a qué distancia? ¿en dónde va a estar? yo ya les digo que va a estar por acá porque la densidad del oro es mayor que la densidad del plomo ¿bien? lo que pasa es que yo ya tengo hecho el cálculo para poder corroborarlo con ustedes y mostrárselo ¿no? si yo digo que esta mitad es de plomo y esta mitad es de oro hacemos lo mismo que hicimos con esto en primera instancia que sacamos su masa entonces bueno acá hay que hacer un cálculo en el cálculo yo que hago saco los volúmenes al sacar los volúmenes busco por tabla las densidades que la del oro es 19.300 kilogramos por metro cúbico multiplicando por el volumen saco la masa sacando la masa hago un cálculo de varicentro donde me da que el varicentro está por acá más precisamente aquí ¿bien? y estamos hablando de una esfera solo con dos masas distintas que están repartidas de última geométricamente de manera simétrica lo que ocurre es que sus masas son distintas porque sus densidades son distintas para que quede claro digamos acá yo presento esta esfera con sus dos masas distintas en un eje x y un eje y donde bueno yo le di 100 metros de diámetro a esta esfera en lo que es el cálculo primero yo tengo que sacar individualmente el varicentro de cada uno de estos dos cuerpos porque no es una esfera entera es una semiesfera de un material y una semiesfera de otro material bueno calculo independientemente sus varicentros que en realidad el varicentro da el mismo lugar para cada una aunque esto está digamos espejado porque esta semiesfera es homogénea en su composición y esta también ahora cuando yo veo la esfera completa no es homogénea si bien es simétrica geométricamente en cuanto a sus masas es heterogénea después que tengo los varicentros individuales de ahí calculo el varicentro total de esta esfera donde tengo en cuenta la masa donde tengo en cuenta las distancias desde los ejes y acá mezclo lo que es masa con distancias y acá me da lo que vendría a ser la distancia en x y la distancia en y vemos que el varicentro da en este sitio a 58 metros del eje y o sea sobre el eje x y a 50 metros del eje x sobre el eje y digamos este es el centro desde donde gira con menor resistencia este cuerpo porque esta masa es más densa que esta entonces lo que estaría ocurriendo es que giraría desde este centro desde su varicentro y fíjense como se desfasa de lo que vendría a ser la posición original ¿no? por la diferencia de masas esta es la forma en que giraría ¿ven? ahí está el varicentro desde ese varicentro yo lo estoy girando si yo cambiase la posición y lo girase de esta manera sobre el otro eje este sería el giro que haría así que imagínense en esta cosa en esta cosa que está acá ¿cómo haces para calcular el varicentro de esto? ¿cómo haces para calcular el varicentro de esto? decime yo acá tengo unas carpetas escaneadas cuando estudiaba bueno con distintas métodos gráficos y demás para poder calcular los varicentros pero lo importante lo que quiero que entiendan es que para calcular un varicentro por ejemplo acá tenemos un sistema de cuatro figuras en este sentido tenemos uno acá otro acá otro acá otro acá entonces tenemos que saber las geometrías de los cuerpos que están en ese sistema de cuerpos y las masas y las ubicaciones hay una relación entre la ubicación de los varicentros individuales de cada masa en cuanto a su superficie o su volumen y las masas que tienen hay que tener todo en cuenta para calcular el varicentro en este sistema por ejemplo el varicentro de acá de acá quiere decir que este es el centro geométrico en donde estarían este sistema de cuerpos en equilibrio y donde ofrecería menor resistencia para borrón en rotación por lo tanto si esto fuese el planeta tierra visto de arriba el eje de la tierra estaría acá además que pasaría con la atracción de gravedad porque por ejemplo si acá tenemos un centro de equilibrio un centro de masa coincidente con un centro geométrico de una esfera acá estaría el principio de que la gravedad atrae a todo cuerpo hacia el centro de la tierra ¿verdad? ahora ¿qué pasa? si el varicentro está en otro lado la forma en que atraerían los cuerpos al centro de la tierra no sería al centro de la tierra sería al varicentro porque es el centro de masa digamos entonces estas fuerzas irían en este sentido por lo tanto habría pocos lugares donde se equipare la aceleración de la gravedad acá la aceleración de la gravedad por ejemplo o acá tendría una componente de dos fuerzas no de una porque no está perpendicular pasaría esto un cuerpo que está en este punto acá vendría a ser en el cuadrante de esta esfera y el varicentro estuviese aquí la fuerza tiene determinado ángulo con respecto a esta superficie hacia este varicentro por lo tanto esta fuerza se descompone en dos o sea el módulo de esta fuerza multiplicado por el coseno de este ángulo nos daría la componente horizontal y multiplicado por el seno del ángulo nos daría la componente vertical digamos entonces lo que lo que pasaría acá es que nosotros en lugar de sentirnos atraídos al centro de la tierra habría una fuerza que nos atrae alineada con lo que es el centro geométrico de la esfera y otra que nos empujaría como en la dirección de una velocidad tangencial por ejemplo aparte otra cosa vamos a dibujar otro cuerpo acá decimos que la fuerza de atracción es igual a la constante g por la masa de la tierra por la masa de otro planeta dividido la distancia entre ellas dos al cuadrado la distancia entre masas esta distancia entre masas se toma de centro de masa a centro de masa eso es lo que dice esta ley o sea de varicentro a varicentro ahora no podemos hallar la masa de toda esta pelota es no diría imposible pero hasta ahora lo es si el varicentro estuviese acá y este fuese otro planeta no sabemos donde está el centro de equilibrio de este planeta como vamos a ver el de otro y suponiendo que el del otro planeta si los planetas fuesen lo que dicen que son estuviese si en el centro geométrico de todos modos esto no sería la distancia de no sería la distancia de la distancia de sería de acá hasta acá ¿y qué pasaría si el varicentro estuviese acá o acá o acá de este otro planeta y bueno pasaría que la distancia de sería de acá acá o sería de acá o sería de acá acá entonces tenemos una ecuación cuando no tenemos ni idea de qué masa tiene la tierra no lo podemos comprobar no sabemos que hay en el 98% de lo que hay acá adentro me vas a decir que salieron y que saben lo que hay acá también y saben dónde están los varicentros y pudieron calcular esto es una cosa muy 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 tramposa vamos de vuelta esto mirándolo desde el polo norte ¿no? tenemos una masa de hielo acá una masa de agua acá que esto no es simétrico en lo absoluto fíjense lo que pasa para este lado fíjense lo que pasa para este lado fíjense lo que pasa para este lado fíjense lo que pasa de este lado estas geometrías que vemos porque quitémonos de la cabeza los continentes estos son geometrías estos son volúmenes estos volúmenes tienen solamente desde el nivel del mar hasta la altura máxima que llegue esta geografía digamos estos son volúmenes con cantidades de materiales distintos con distribuciones distintas de las masas acá en esta parte es casi todo agua no podemos hacer como dice Newton bueno si la densidad de la tierra debe ser 5 o 6 veces la del agua no che no 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 se puede y además estamos hablando de que esto no solo que tiene masas distintas tiene geometrías distintas están ubicadas de manera aleatoria no es que responden a una ubicación simétrica para que esto gire desde este centro como nos dicen porque no tiene nada que ver con la inclinación de 23,4 grados de planeta tierra esto no tiene nada que ver con la inclinación tiene que ver por donde pasa ese eje no si el eje está inclinado o no está inclinado porque que pasaría si el eje de la tierra en vez de pasar por acá pasara por acá como comprobas esto y esto lo estamos viendo digamos solo en lo que es la superficie miremos que pasa en un corte con el tema del baricentro esta línea que ustedes pueden ver esta línea este es el espesor esto está en escala o sea está proporcionalmente a escala este espesor que ustedes ven es la profundidad del pozo cola o sea no sabemos que hay acá adentro no se sabe fíjense que yo estoy hablando todo el tiempo desde un paradigma heliocéntrico y de una tierra esférica si bien creo que no hace falta aclararlo yo estoy en oposición a eso entonces suponiendo que la tierra es esférica ¿qué hay acá? ¿qué hay acá? ¿qué hay acá? ya en esta parte de la corteza ya vimos que tenemos geometrías distintas con volúmenes distintos con densidades pero no solo distintas incalculables y solo en una superficie y en una profundidad de esto de esta liñita o sea que ya solo mirando lo que es la superficie de esta redondeta andás a ver dónde está el baricentro porque no es simétrico por ningún lado que lo mires y adentro ¿qué pasa? tendríamos que suponer que está perfectamente de esta manera todas las capas de materiales que hay perfectamente y aún así no sabríamos si el baricentro está acá habría que hacer un cálculo ¿y cómo hacemos para saber qué hay acá adentro? ¿se puede comprobar? y no muchachos no se puede si se llegó a esto no se puede más y dentro de esta liñita de lo que hay no sabemos todas las densidades de todos los elementos y materiales de las masas que están ahí adentro no lo sabemos no lo sabemos ¿qué pasaría por ejemplo si acá tenemos agua mirá me estoy exagerando inclusive ¿qué pasa? si acá tenemos agua acá tenemos este elevado un poquito así acá tenemos este elevado un poquito así acá acá otro poquito así acá tenemos una depresión acá tenemos petróleo esta parte no sé hasta acá es toda arena acá no, acá no sale acá sube un poquito y tierra negra por ejemplo y acá viene arcilla, limo acá tenemos no sé cuarzo acá tenemos cavernas con aire subterráneo yo qué sé qué tengo acá ¿cómo podemos suponer que esto va a dar el baricentro acá? por ahí el baricentro te da acá y la tierra ponele que el baricentro está acá este sería el eje entonces la tierra tal vez giraría desde ahí ahora ¿nosotros observamos eso? no nosotros no observamos ni que el eje está acá no observamos que la tierra se mueva no sentimos que nos estemos moviendo a esa velocidad que tal vez en otro video hablemos de los fundamentos físicos de por qué sí deberíamos estar sintiendo que nos movemos pero bueno estoy hablando de conceptos de la ciencia oficial de qué es un baricentro de qué es la aceleración de la gravedad qué es una aceleración qué es la cinemática qué es la dinámica qué dicen los propios científicos sobre la ley de gravitación universal la misma ciencia te dice de que no está comprobado entiendan eso no soy yo quien está diciendo esto yo solamente estoy diciendo lo mismo que la misma ciencia oficial pero estaría bueno que nos pongamos a pensar en esto lo mismo qué es la ciencia oficial Gracias por ver el video.